Ahora, bailando chachachá en la noche de sabor latino, Carlos Arabia y Tatiana Delgado. Para no cometer el mismo error, y hace evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, he sido en tu vida solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas, hoy sin remordimiento dices que te deje sola. Y para colmo de mis males, solamente lo sabes, de mucho que te quiero, de que te he defendido. La gente me juraba que no me convencías, que tú no eras buena, yo que no creía. Pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti. Mientras tú te rellaste de mí, ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!